Hola, mi nombre es Alexander Rodríguez del Ministerio de Amigos de Rey en la Pequeña Habana y mi interpretación se llama Tu Palabra. Tu Palabra, revelación escrita del comienzo y lo que será tu pureza Allí está reflejada y tu infinita fidelidad a mi Dios Lumbrera mi camino, me das corrección Renuevas mis fuerzas, traes revelación Alimentas mi espíritu, me das dirección Quiero vivir en tu reino conforme a tu corazón Es Tu Palabra la que me guía Es Tu Palabra la que confía